Salud Hongos vaginales En el transcurso de la vida, la mujer se enfrenta a diferentes enfermedades vaginales. Una de ellas son los hongos vaginales. Hoy en nuestro sector de ginecología hablamos de este tema. Los principales causantes de los hongos vaginales son hongos que forman parte de la colonización normal de la vagina, la flora vaginal. En casos normales, lo habitual es que los hongos no den lugar a una inflamación de la vagina. Si el sistema inmunitario funciona con normalidad y el mecanismo de defensa vaginal está íntegro. Este es el chicle de la consulta del día a día. Sobre todo porque vivimos en un lugar tropical donde hay mayor predisposición. Generalmente aparecen donde hay mayor humedad. Exageradamente utilizamos muchos factores que son predisponentes como ser el protector diario, el filodental. Y en un lugar como este que es tropical, húmedo, utilizamos muchos jeans. Ropa que nos hace sudar más. De por sí la vagina es bastante húmeda, entonces el honguito famoso es como un oportunista. Los hongos vaginales afectan a mujeres de todas las edades. El 75% de las mujeres ha tenido al menos un episodio de candidiasis en su vida. Los hongos suelen formar parte de la flora habitual de la vagina. ¿Y cómo se manifiesta? Muy simple. Es una enfermedad que las mujeres llegan a presentar una urgencia, una emergencia real para ir al médico porque la picazón es muy intensa en muchos casos. Se manifiesta porque es una secreción tanquecina. Se caracteriza porque es como leche cortada. La visita periódicamente a su ginecólogo es muy importante para así poder evitar los hongos vaginales. Yo recuerdo que cuando alguna vez me pasó, nos dieron una especie de óvulos para hacernos una limpieza. Algo muy natural, algo muy normal y que debemos tomarlo con naturalidad, que no es algo que haga daño a la mujer. Al contrario, si nos informamos desde temprana edad, lo vamos a saber solucionar. Claro, con antibióticos, ¿no? Porque sabemos que el hongo como las bacterias son fuertes y son tratados externamente con cremas e internamente con antibióticos. Un consumo reciente de antibióticos, píldoras anticonceptivas, una dieta con alto contenido de azúcar y baja en valor nutricional, el estrés o la diabetes, todos estos factores pueden debilitar su sistema inmune y provocar un crecimiento excesivo de la levadura. Entonces yo siempre les sugiero a las chicas que para evitar los honguitos, por lo menos evitemos detener cerca y a la mano los factores de riesgo. ¿Como cuáles? Evitar el uso del jabón. Mientras más rico huele un jabón es más dañino para esa zona. Siempre limpiarse de adelante hacia atrás, nunca para adelante. Luego, el protector, yo solamente lo aconsejo cuando están con la menstruación, los últimos días de la menstruación, básicamente. El filo dental, utilizarlo cuando están con un pantalón blanco, alguna fiesta, alguna actividad especial, algún acto especial. Pero no de rutina, porque también nos predispone a los honguitos. De seguro que usted en algún momento ha tenido hongos vaginales. ¿Qué tratamiento siguió para eliminarlos? Si deseas realizar algún tipo de consulta, la línea está habilitada para que usted así lo haga. Y la doctora Ibrim Moscoso, cuando nos acompañe una vez más, nos pueda ayudar. Bienvenida, doctora, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Estamos, bueno, hemos escuchado la opinión de diferentes personas, ¿no es cierto?, que participaron en esta producción, además de la explicación que nos brindaba la doctora Moscoso. ¿Qué cosas nosotros debemos tomar en cuenta en el tema de las infecciones, que es tan frecuente y es tan común en las mujeres, como ya nos hacía notar, ¿no es cierto?, esta producción? Sí, como escuchábamos anteriormente, una de las infecciones más comunes que se dan en nuestro medio principalmente es esta, ¿no?, la candidiasis vaginal, que son los más conocidos como honguitos en la vagina. Como decía bien la doctora, los hongos en realidad viven alrededor de todas las mucosas principalmente y de todo el organismo por encima de la piel, como organismos saprófitos, o sea, organismos o microorganismos que no causan ningún daño en realidad a nuestro cuerpo, si es que no hay alguna alteración de la inmunidad, alguna alteración en la defensa del organismo. Entonces, si hay alguna causa que altera la defensa del organismo, entonces ellos estresen más. Como decía la doctora, ¿no?, una de las causas principales es el medio en el que vivimos, el calor y la humedad predispone mucho a que los honguitos vayan creciendo más de lo normal, el uso de los jabones íntimos también, el acero excesivo en algunas pacientes que ellas piensan que por hacerse más veces la vagina, están haciendo un bien, pero no olvidemos que la vagina, la mucosa vaginal tiene organismos o microorganismos que facilitan el aumento de la acidez principalmente en la vagina, que es el principal medio de defensa para la aparición de estos honguitos, ¿no? Entonces, a ver el exceso de aseo, como decía, la ropa interior muy ajustada, la ropa interior sintética que no favorece mucho la respiración de esta área, en lo posible, en el medio en el que vivimos, la ropa interior debería usársela de algodón, una ropa interior cómoda, no muy apretada, si hablamos de los jeans, igual, que sean cómodos, no muy apretados, porque cualquier cosa que cause una sudoración excesiva, un aumento de humedad en esta zona, va a predisponernos a que los honguitos que normalmente viven ahí, vayan creciendo en más cantidad y empiecen a causarnos molestias. ¿No sería muy frecuente escuchar de ustedes, no es cierto, que de manera reiterada caen en un tipo de infección? Cada mes, cada cierta semana vuelven a recaer y vuelven a recaer. ¿Qué es lo que sucede en el organismo y además qué consecuencias nos puede traer? Sí, es muy frecuente, ¿no? Como le decía, todo depende de qué esté causando esta aparición muy seguida de los hongos. Ahora, hay que abrir los ojos también y tomar muy en cuenta que hay enfermedades que pueden predisponer a la aparición muy seguida de hongos, por ejemplo, la diabetes. Entonces, si es una mujer que presenta episodios muy seguidos de candidiasis vaginal, que tiene muy seguidos los honguitos, es una paciente que hay que hacerle unos exámenes de rutina para ver si es que no tiene alguna alteración en el nivel de azúcar, principalmente que nos predispone a esta aparición. Ahora, no es para alarmar, ¿no? Pero de todas maneras, una de las primeras cosas se aparece también cuando ya nosotros tenemos con la EL. El virus del VIH y está empezando ya lo que es la enfermedad del SIDA, también predispone a la aparición de hongos, no solamente en la vagina, sino en otro lado. Entonces, por eso es muy importante que una mujer que tiene este tipo de molestias, asista a la consulta para hacerse un chequeo general y veamos en realidad y hablemos con ella para ver cuál es la causa de la aparición tan frecuente de los hongos y podamos descartar tal vez patologías que están haciendo que aparezcan los hongos muy seguidos, o veamos el factor predisponente y empecemos a tener un cambio de conducta para mejorar esta aparición tan continua. Ahora, consecuencias que puedan tener. En realidad, una consecuencia grave que puedan dar los honguitos en la vagina no es mucha, no a más de la molestia, como decía muy bien la doctora, es una urgencia que la hace ir a la mujer a la consulta, porque realmente el picazón y el ardor y el dolor al orinar, la molestia que presenta por la aparición de los hongos es muy fuerte. Entonces, generalmente no son las pacientes que se quedan en la casa sin ir al cuidar, el médico siempre van y buscan una ayuda. Perfecto. Por mí también, Mariana Doran, se encuentra en la línea. Muy buenos días. Adelante con su consulta, la escuchamos. Buenos días. Quisiera hacer una consulta. ¿Los quistes en el ovario también ayudan a que los hongos vaginales se generen de manera más secuente? Muchísimas gracias, Mariana, por la confianza a través de tu consulta. En realidad, los quistes no. Los quistes de ovario no, porque no tiene mucha relación la aparición de los honguitos. Si se habla de un porcentaje muy mínimo, sí, que pueden tener predisposición igual a tener esta aparición de hongos recurrente, aquellas pacientes que usan métodos anticonceptivos hormonales. Por la alteración hormonal a veces que se provoca con los métodos anticonceptivos, sí pueden tener la aparición de los honguitos. Pero no los quistes de ovario en realidad. No el quiste de ovario lo que le va a causar más son alteraciones hormonales como de la menstruación, de la falta de embarazo, otras cosas, pero que no tienen mucho que ver con los honguitos. Ahora, cuando uno se somete a un tipo de tratamiento debido a este tipo de infecciones, ¿la pareja también debe hacer el tratamiento, debe tomar algún tipo de cuidado? Dependiendo de la sintomatología, ¿no? En realidad, si nosotros hablamos de la candidiasis vaginal, no es una infección de transmisión sexual, no es una infección que netamente se transmita por la relación. Pero si la presencia del hongo es abundante en la vagina de la mujer y se tiene relaciones sexuales sin protección, sin condón, hablemos, entonces puede ser que pueda transmitirse el honguito hacia la parte íntima del varón y pueda causarle molestias que son muy parecidas, que son esposor, ardor también, y hay que dar el medicamento a la pareja. En realidad, siempre nosotros, cuando hay la aparición de cualquier flujo vaginal, cualquier infección a nivel de la vagina, tomamos la mejor opción de poder hacer el tratamiento siempre a la pareja, ¿no?, para que se pueda solucionar el problema. Ahora, otra cosa, para no olvidarme, justamente yo hablaba, escuchaba de los antibióticos en la producción, que es algo que hay que aclarar. El uso exagerado de antibióticos o tal vez el uso de un tratamiento con antibióticos predispone a la aparición de hongos, ¿no? Entonces los hongos no se tratan con los antibióticos. Y recomendarle a las personas que ahora que está llegando la época de frío, que muchas veces nos automedicamos con antibióticos para los resfrios, tengamos ese cuidado de no bajar nuestras defensas y no tener esos problemas. Entonces asociamos siempre esos tratamientos a aumentar la inmunidad, a aumentar la inmunidad para no tener esas consecuencias también, ¿no? Claro que sí. Lourdes Ramírez, 50 en la línea. Muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días, deciré. Buen día a la doctora que está ahí presente. Y preguntita la siguiente, digamos. Quería preguntarle si los jabones íntimos son buenos para el aseo en las niñas. Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, en realidad, señora, los jabones íntimos no son necesarios para un aseo íntimo, ¿no? Generalmente se usan los jabones porque a las mujeres nos gusta el olor rico que tiene el jabón y lo utilizamos justamente porque nos sentimos más limpias cuando está dejando el olor rico el jabón. Como decía muy bien la doctora, mientras más olor rico tenga y mientras más químicos tengan, menos favorables son para el aseo íntimo. Principalmente las niñas. Usted solamente necesita agua para asearlas, no necesita otra cosa. Y si necesita adicionarle algo más, agüita con manzanilla, que generalmente lo usamos como antiinflamatorio natural, que puede asearle. Pero el jabón íntimo en realidad no es necesario para el aseo íntimo de las mujeres. Muy bien. Muchísimas gracias a las personas que nos han brindado tu confianza a través de las consultas. Gracias, doctora, por acompañarnos y ayudarnos a entender más acerca de estos temas. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí llegamos a nuestro sector. Salud.